¿Sabías que los teléfonos de Xiaomi tienen un flash secreto? Pues hoy vamos a aprender a activarlo todos juntos con un ejemplo bastante interesante para que tus videos de llamadas en las noches se vean muchísimo mejor. Así que no te voy a esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio lo que vamos a hacer es activar un flash secreto en los teléfonos de Xiaomi. Por aquí estoy con mi Xiaomi 12T Pro. Estoy utilizando los widgets de MIUI 15, widgets premiums que ya les enseñé a hacer en un video anterior. Si no lo tienen, chicos se están perdiendo de muchos videos por no activar la campanita. Muy bien, a lo que hemos venido el día de hoy a activar el flash secreto de Xiaomi que nos permite tener un flash en la cámara frontal, sobre todo en las videollamadas. Así que si tú eres de esas personas que hace videollamadas por las noches y cuando estás conversando con tu crush no te ves absolutamente nada, solamente los dientes, esta opción les va a ayudar bastante. Lo único que tenemos que hacer, vamos a ir aquí a las configuraciones, ingresamos y vamos a buscar la opción de ajustes adicionales. Por lo general está aquí hacia abajo, ustedes lo pueden ver, ajustes adicionales. Así que vamos a ingresar ahí a ajustes adicionales y aquí en ajustes adicionales está dividido por algunas secciones, algunos títulos. Vamos a buscar la opción que dice funciones especiales. Aquí está funciones especiales y en la parte de arriba, como ustedes pueden ver, dice asistente de cámara frontal. Esta opción casi nadie lo activa, no sé por qué, pero en este momento lo vamos a activar. Así que vamos a ir a la opción de dice asistente de cámara frontal y aquí lo vamos a dejar activo. Y en la parte inferior nos aparece brillo de luz de relleno. En esta parte nosotros vamos a poner cuán fuerte queremos que sea el flash. Por ejemplo, si estamos hablando una noche y a todas las luces de la casa, del cuarto, de la habitación, del dormitorio, como tú lo llames, están apagadas y estás realizando una videollamada, ahí puedes poner el brillo de acuerdo a cómo tú desees. Y cuando actives esto, cada vez que estás utilizando una aplicación que te pide la cámara, te va a aparecer un rayito al costado. Ahora vamos a hacer la prueba, vamos a hacer una videollamada para que ustedes puedan ver cómo es que se ve. Ya lo activé, ya di al máximo la luz del relleno y ahora salimos por aquí y vamos a hacer una llamada a través de WhatsApp. Aquí estamos nosotros chicos en una videollamada. Como ustedes pueden ver, yo me veo aquí en la parte inferior. Voy a ingresar y ahí estoy yo grabando con el Xiaomi 11T. Pero aquí lo interesante es que en la parte superior me ha aparecido una nueva opción. Esta opción es la del flash frontal. Aquí se ve todo genial. Sin embargo, si yo estuviese en la noche no se vería absolutamente nada. Para eso tengo que activar este rayito que nos aparece en la parte de la esquina y hacemos tap allí y nos aparece luz de relleno. Aquí yo hago tap y como ustedes pueden ver, se activa este flash dentro de la llamada de WhatsApp. Aquí dice que el micrófono está silenciado, tanto el mío como el de la persona que estoy llamando. Pero así es como se vería la videollamada. E incluso si la otra persona está en la imagen principal de la misma manera. Me hace este efecto de relleno para que pueda ver mejor, sobre todo en esas noches tan oscuras y que recibes una videollamada. Así que bastante interesante chicos. Y ahí ustedes pueden calibrar la luz del relleno incluso dentro de la videollamada. Van a la parte inferior de los ajustes. Creo que no lo hice tap. Aquí vamos a los ajustes y aquí nosotros podemos calibrar la luz del relleno. Si queremos por ejemplo solo un poquito, ya lo calibramos, regresamos y ya ha bajado un poco el brillo. Si queremos que sea más fuerte, vamos nuevamente allí, vamos a los ajustes y el brillo va a ser superior. Aquí se nota mucho más brillante. Quizás aquí en la cámara no se pueda ver, pero sí está muchísimo mejor. ¿Qué les parece esta opción? Ya la conocían, ya la tenían activada. Mi teléfono no tiene esta opción. Ahí les estoy leyendo en los comentarios. En este caso lo he hecho con el Xiaomi 12T Pro. Quise hacerlo con mi otro teléfono, con el Xiaomi 13 Lite, pero hubiese sido un poco truqueado chicos porque este teléfono tiene dos flash en la parte superior y así no vale. Así que por eso lo hice con este dispositivo. Cualquier cosita les estoy leyendo en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo, por aquí al costado. Déjame un comentario para que YouTube recomiende este video a más personas. Y recuerda, yo soy Fer Zavala. Chao, chao. Gracias.